Creo que esto que os voy a contar es bastante interesante pero insisto, voy a tratar de ser breve por aquello de que alguien ha dicho por aquí en Twitter que lo bueno es y breve dos veces breve dos veces bueno y además breve, eso es, ¿no? Bueno, vamos a ver yo voy a hablaros un poco claro, imaginaos todo este carajal que os están contando de redes sociales, de posicionamiento en buscadores de nuestra empresa, de nuestros usuarios bueno, bueno, esto lo que está generando en la red es una marca de las personas una de las preguntas que ha generado polémica y que lleva generando polémica años y años es el tema de la identidad digital todo esto de, no, es que qué pasa si alguien dice algo malo de mi empresa bueno, muy bien, pero no es esto, es lo mismo es decir, nuestra marca qué piensa la gente de nuestra marca con qué valores se asocia nuestra marca todos los nuevos todas las nuevas estrategias que desarrolléis de marketing tienen que ir directamente relacionadas con cuál va a ser el impacto que van a producir en el canal online y si no lo hacéis así lo estaréis haciendo mal el concepto de reputación online yo también sé usar yo también sé usar la Wikipedia y el concepto de reputación online es este, ¿vale? pero fijaos en las palabras en negrita prestigio de la marca que no está bajo el control de la organización atentos porque esto a mí por lo menos se me ponen los pelos como escarpias es decir, ¿qué piensan de mí que no está bajo mi control? y que está a la disposición de todo el mundo bueno, esto es un poco lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que ver a partir de ahora con muchísimo cariño y con muchísimo mimo para los que no estéis convencidos puede que alguno piense con esto del debate final de los analfabetos que piense que no, esto puede ser demasiado bueno, pues ponéis en Google reputación online y podéis observar los resultados salen páginas y páginas con reputación online esto provoca otra segunda derivada que es que hay mucha gente hablando de la reputación online mucha gente diciendo que presta un servicio muchas herramientas diciendo que te van a ayudar pero esto es mucho más complejo de lo que realmente parece y vamos a intentar ver qué es lo que hay detrás de esto hoy voy a tratar, insisto, de ser breve si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderoslas pero esto es una cosa complicada y entiendo que hacerlo deprisa pues no sea el modo nosotros lo que hemos intentado hacer es decir bueno, vamos a poner una herramienta para el sector turístico, vamos a modelar cuáles son los problemas que tiene el sector turístico y para ello os voy a tratar de contar esto con un proyecto real nosotros llevamos trabajando aproximadamente un año en la playa de Palma la playa de Palma es un proyecto de recualificación de destinos turísticos maduros no sé si conocéis los problemas que tiene el litoral español con aquellos restinos que fueron líderes y que han sido líderes en el mundo y que han sido destinos turísticos que nos han ayudado a posicionar nuestro país como un destino turístico líder a nivel mundial pero que ahora necesitan un cambio necesitan una reestructuración playa de Palma es uno de ellos es un destino turístico que ha sido como os digo, referente internacional y que ahora está bastante degradado nosotros trabajamos con ellos en la definición de la estrategia digital de lo que creemos que tiene que ser la estrategia de un destino turístico del futuro y una de las cosas que les hicimos fue analizar el comportamiento del concepto, del proyecto playa de Palma en la red por eso les he pedido permiso para mostraros un poco los pantallazos que vais a ver a continuación y todo esto lo hemos hecho con una herramienta de una empresa que vino un día a nuestras oficinas como os han contado en la presentación de Carlos Romero nosotros lideramos algunas de las líneas de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito turístico yo personalmente soy el presidente de una de ellas que es Eureka Turismo y aparecieron en nuestra organización unos empresarios, unos innovadores que nos dijeron vamos a ver a ver qué te parece este proyecto tenemos una idea oye, nos gustó nos gustó les ayudamos a presentar el proyecto al CDT lo llevamos a Europa se aprobó y recibieron una financiación para llevar adelante el proyecto y ahora nos hemos asociado con ellos para la parte turística ¿de acuerdo? por eso veréis pantallazos de una herramienta con dos logotipos ¿vale? lo primero que tenemos que hacer para buscar la reputación online es saber qué diablos es lo que tenemos que buscar que no es fácil os voy a poner un ejemplo si queremos buscar qué es lo que nos qué es lo que identifica a España qué ocurre como España en el mercado inglés como destino turístico qué es lo que vamos a buscar y para saber qué es lo que vamos a buscar tenemos que tener muy claro también dónde vamos a buscar porque el sitio donde buscamos segmenta la información ¿y qué quiere decir esto? no es lo mismo buscar en un periódico online en un periódico offline llevado al online en un blog en Twitter en Facebook cada uno de estos canales nos da información distinta si analizamos solo el uso de Facebook podríamos conseguir saber qué es lo que opina la gente en un radio geográfico el uso de Twitter perdón porque Twitter sabéis que o le decimos que no o trinca nuestras coordenadas la latitud y la longitud y podemos saber de qué se está hablando en la provincia de Zamora y sabemos todo Dios de la provincia de Zamora qué está tuiteando como os digo este tipo de segmentación es extremadamente importante a la hora de analizar qué tipo de información queremos saber y para qué entonces una vez hecho esto tenemos que analizar con qué conceptos se nos asocia y con qué conceptos queremos que se nos asocie para tratar de establecer ese árbol de categorías y de atributos es decir un proyecto como la Playa de Palma voy a intentar buscarlo a ver es que me parece que me he saltado una bueno un proyecto como la Playa de Palma tiene una serie de categorías que son los personajes públicos es un proyecto público hay una serie de categorías que son los personajes públicos tenemos que saber categoría personajes públicos atributos el nombre de cada uno de los personajes públicos cómo asociamos a cada uno de estos personajes públicos en la red qué vamos a buscar de ellos para ver qué se dice del proyecto qué vamos a buscar en Facebook qué vamos a buscar en Twitter qué vamos a buscar en los blogs qué vamos a buscar en los periódicos esto nos va a permitir clasificar la información de esta manera es muy importante clasificar la información adecuadamente porque si no luego no vamos a poder analizarla ahí tenéis una primera una primera aproximación de lo que nosotros empezamos a hacer en la Playa de Palma clasificamos el proyecto clasificamos las categorías en personas, instituciones proyectos, conceptos y temáticas porque dentro de cada uno de ellos existen atributos con los que o bien se nos relacionaba la Playa de Palma o bien queríamos que se relacionase la Playa de Palma si se nos relaciona tendremos que actuar y si queremos de una manera y si queremos que se nos relacione tenemos que actuar de otra ¿vale? no es gratuito esto de que en todas partes la gamba se relaciona con Huelva imagináis lo que es eso y esto es así podéis buscarlo en Google la gamba está relacionada con Huelva ¿sabéis lo que quiere decir eso? para la gamba y para Huelva pues que la gamba de Huelva es carísima más claro el agua bueno una vez que hemos categorizado toda esta información esto que os ha producido risa no tiene risa si nosotros somos de Murcia y queremos relacionar la gamba con Murcia ¿eh? que no es fácil ¿eh? una vez hecho esto lo que tenemos que ponernos es a escuchar lanzar todos los sistemas informáticos que tenemos desarrollados para esto y empezar a escuchar y escuchar y escuchar y analizar recopilar toda esta información una vez recopilada la información lo importante es saber qué está pasando con esa información ¿cuál es el sentimiento que se tiene de la información categorizada? es decir la información que se está generando alrededor de mis conceptos mis atributos es positiva o es negativa esto es un trabajo pesado para esto existen para esto lo que estamos desarrollando ahora son herramientas de conjunto hay medios de comunicación que sabemos que cuando hablan políticamente de un partido político o de otro lo van a hacer siempre por norma general negativamente bueno pues conjunto de toda esta información negativa porque si no hay que leerlo uno a uno porque esto es así hoy en día dicen que existen herramientas de análisis del sentimiento esto se llama análisis del sentimiento dicen que existen herramientas de análisis del sentimiento automáticas algo funciona en inglés y funciona en inglés porque el inglés es una lengua internacionalmente aceptada por gente que no la habla entonces los lenguajes cuando son hablados por una persona que no es nativa se comportan como lenguajes más estructurados es mucho más fácil encontrar estructuras semánticas que se comporten de modo de no me gusta el coche y no cuando eres nativo que dices este coche es una pasada y no sabemos si es positivo o negativo entonces los sistemas informáticos no pueden detectar si este coche es una pasada es bueno o malo pero sí pueden detectar si no me gusta el coche esto es muy importante porque dependiendo de donde nos estemos moviendo y de cual sea nuestra masa que opina pues podemos cometer determinados errores así se puede ver por ejemplo en las webs grandes en las webs como TripAdvisors o como Tribago donde la gente opina en inglés cuando emplean el inglés y no son ingleses como de verdad es relativamente fácil analizarlo bueno una vez que hemos recopilado la información y la tenemos categorizada ¿qué nos queda? hemos detectado toda la información en este caso que os enseñaba la playa de palma tenemos categorizada la información en si es positiva negativa o neutra en todos esos en los proyectos en las personas en todos los atributos que hemos detectado de interés y no nos queda otra que ponernos a estudiar los resultados los resultados podemos cruzarlos de infinitas maneras siempre y cuando hayamos analizado muy bien la información al principio por eso esto es un proceso que nunca para porque cuando terminamos de estudiar observamos conceptos que no habíamos previsto y que se asocian a la marca ¿no? y hecho esto podemos comenzar a analizar el sentimiento por categorías ¿qué quiere decir esto? podemos ver qué proyectos son los que mejor están aceptando la ciudadanía qué sentimiento está teniendo la ciudadanía hacia cada una de las actuaciones que estamos haciendo qué fuentes de información qué medios de comunicación hablan más en positivo o en negativo dónde están los blogs que hablan en positivo de nuestro proyecto dónde están los blogs que hablan en negativo de nuestro proyecto dónde se identifica gente que habla ni en positivo ni en negativo dentro de Facebook dónde están esos grupos y empiezan a aparecer cosas que no sabíamos ni que existían podemos ver cómo se están comportando los medios con todas estas cosas y obtendremos una foto es decir en este momento analizados los datos de los últimos tres meses la situación de la playa de Palma es esta una foto lo que nos encontramos con esta foto es una sorpresa generalmente te encuentras con una sorpresa en determinadas ocasiones agradable y en otras determinadas pues no tan agradable pero ves cómo está tu proyecto cómo siente la gente tu proyecto tu marca el análisis de estudio lo que estamos estudiando en la red ahora bien ¿esto es suficiente? pues no no es suficiente y no es suficiente ¿por qué? pues os voy a poner un ejemplo imaginaos otra de las cosas que estamos haciendo es buscar qué siente qué opinan los ingleses cuando digo los ingleses digo la gente que está en Reino Unido de España como destino turístico ¿con qué conceptos se están asociando los ingleses a España como destino turístico? y una de las cosas con las que se asocia a España como destino turístico es barato en la red dices coño barato pues esto no debe ser bueno pues no necesariamente ¿qué ocurre si buscamos con qué se asocian a nuestros competidores en la red en el mercado británico? ¿qué ocurre cuando buscamos en Francia qué opinan los ingleses de Francia y de Italia y de Portugal? pues en todo se asocia como barato ¿por qué? porque en la red una de las tendencias es que se busca el precio es decir no nos sirve absolutamente de nada tener una foto tenemos que ver qué es lo que está pasando y para esto una de las cosas que tenemos que hacer impepinablemente es compararnos si no nos comparamos con nadie no sabemos qué es lo que está pasando y así podemos cometer errores de concepto como interpretar que España es un destino turístico barato en la red y es mentira es que la gente busca en la red una de las cosas que nos ha explicado David el precio entonces todo lo que se busca en la red va directamente relacionado con el precio y no porque la gente busque cosas baratas sino porque la gente busca optimizar la relación calidad-precio y es una cosa que absolutamente todos los que estamos en la sala sin ninguna duda hacemos así pues otra de las cosas que tenemos que hacer una vez hecha la foto es compararnos buscar herramientas o hacer nuestros propios análisis donde nos podamos comparar con los demás existen algunos elementos donde existen algunas herramientas yo he traído aquí un pantallazo de otra empresa que vino un día a presentarnos este proyecto donde ellos sacan un índice y te permiten compararte de acuerdo a una serie de valores nosotros estamos desarrollando ya nuestros propios índices para poder ser comparativos desde luego si queréis hacerlo en profundidad lo que tenéis que hacer son vuestros mismos atributos vuestras mismas categorías en vuestros competidores y en vosotros mismos y así la comparación es perfecta ¿vale? sobre todo y lo más importante de todo esto interactuar es decir una de las cosas que queremos saber es cómo nuestros planes de marketing y nuestras acciones en la red repercuten sobre los usuarios y para ello insisto vamos a realizar determinadas campañas determinadas acciones para cambiar el chip o para impulsar que Huelva se asocie con la gamba aunque eso es una asociación natural y vamos a estudiar aquellas reacciones negativas oye me he comido una gamba podrida en Huelva diciendo mire usted las gambas de Huelva son las mejores y para ello es absolutamente necesario interactuar cuando estamos analizando la información una de las cosas que nos vamos a encontrar es un análisis de todos aquellos sitios donde vemos qué ocurre qué pasa leemos la gente está hablando pues vamos y hablamos y nos permitimos interactuar con ellos este fue un ejemplo muy bonito que a mí me gustó en la playa de Palma donde una chica que vive en la playa de Palma que se llama Maribel Rencon a la que varios de los que estáis aquí conocéis estaba analizando una metodología de comportamiento y de compartir información colectivamente para tratar de apoyar el proyecto de la playa de Palma nos gustó mucho y por eso el problema de inteligencia colectiva ahí lo pone crowdsourcing yo no la conocía pero me pareció muy interesante que espontáneamente apareciera en Facebook en Facebook en Hostel Tour un grupo de trabajo donde se decía oye qué os parece si ponemos en marcha este tipo de cosas desde luego como mínimo tenemos que responder y decirle oye pues pase lo que pase nos parece muy interesante y cuenta con nosotros y bueno ya no voy a dar más la tabarra con esto termino